Hoy es el día de la educación técnica profesional. Entonces, bueno, todas las escuelas estamos haciendo las exposiciones, especialmente nosotros en nuestro aniversario. Como ustedes saben, este año hemos cumplido 50 años de nuestra escuelita. Y bueno, queremos mostrar sobre todo el trabajo que hicieron los chicos, el proceso de aprendizaje y en cada producción que ellos están haciendo implicó un proceso desde el principio de año. En cuanto a lo que es la exposición, ¿con qué se van encontrando en esta jornada? Bien, hay distintos tipos de elaboración, por un lado, de producción, de industrialización de productos, pero también hay de cultivos, muestras de cultivos hidropónicos, tenemos cultivos de aromáticas. Por otro lado, también tenemos una muestra de química, de cómo combinar esto, las aplicaciones de las TIC con la tabla periódica. que es una novedad. También hay juegos interactivos para nuestros chicos integrados. Pueden ver acá, por ejemplo, el cultivo de distintas plantas y la producción animal. Esta muestra es un instrumento de evaluación formativa, donde el alumno es el que crea, de alguna manera, el stand y los profesores los van asesorando y guiando para que ellos puedan desarrollar una buena exposición al momento de que el público se acerque. Solo explicar el tema de maquinaria helícola, en este caso con mi grupo exponemos lo que es prevención de seguridad del manejo del tractor, que vendría a ser a la hora de subirse el tractor a la maquinaria helícola todo lo que no se debe hacer y lo que se debe hacer y tener en cuenta. Nosotros estamos explicando todo esto para que el tractorista, que es el que maneja, tenga en cuenta lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer a la hora de estar manejando. ¿Qué es lo que se tiene que tener en cuenta en este caso? Bueno, principalmente la vestimenta del tractorista que está por manejar. Por ejemplo, al tener un pantalón muy suelto, que esté agujereado, esté en condiciones despavorables, tiene que tener cuidado a la hora de subirse y no engancharse con ninguna palanca, ningún implemento que tenga el tractor. Sí, otro punto se tiene que tener en cuenta. También, bueno, a la hora de manejar tiene que tener en cuenta que no haya ninguna persona ni de adelante ni de atrás porque al arrancar a veces no lo puede ver directamente el tractorista, entonces tiene que tener en cuenta que no se encuentre nadie alrededor del vehículo o que tiene que tener en cuenta que el implemento que se engancha en ese momento para trabajar con el tractor tiene que estar bien enganchado porque puede sufrir diferentes accidentes porque a veces el suelo en el donde se está trabajando no es muy estable. ¡Gracias!